es que transamanduchis gamer yo soy el dracon y vamos a darle a esto que son los goles super goles del team es el squad manco squad ahí está el primer gol volando volando señores señores estamos aprendiendo a volar un poquito pero ahí están estos goles del manco squad y ahí está manco squad en acción con este golazo y bueno pues hay más goles para todos ustedes en esta recopilación de goles y espero que les gusten esos ocho minutos aproximadamente y bueno haya rompimiento como es mi costumbre agarrarlos a todos ellos en contra golpe es una característica de la casa ir y ir a contra golpe cuando están atacando y agarrarlos a contrapié y robarles ese como esta balón que me dejaron ahí y desviarlo muy bonito iba para adentro nadie llegaba para detenerlo y un saludo para toda la banda que nos ve a e prince e hace más fuese un hombre alex prines al ángel como no al barrer baile a a juni a juni quien más me falta a la yaqui al caler y a toda la banda que nos ve al marco spenryl y todos los que nos ven estos juegos se les manda un saludo un fuerte saludo luego se me olvida y el nombre al bonitas a todas abanduches que nos hace el favor de seguirnos y ver los vídeos compartir y estar siempre en la hora del cotorreo bueno aquí están los goles miren más este de rebotito a hermoso pechocho gol y bueno pues a esto me está encantando este juego fíjate cuando hay veces que estoy de malas estoy enojado estoy estresado y me pongo a jugar rocket league y me desestreso hay veces que si la verdad de este no se tocan equipos muy complicados muy competitivos y bueno pues creo que el nombre está de sobra en esta no está de sobra digo está está de más a esta gol súper golazo del barrio interno me cuentan la asistencia bien este golazo porque está del lujo en la repetición como se la pongo la elevo y el para arriba por arriba mi chavo y así es este les decía que pues el nombre no está de sobra porque pues somos bien mancos aquí jugando rojo y de hecho hasta me chocaron ahí creo que poder pero pues eso sirvió para que me pusieran el gol y la pudiéramos meter y aunque aquí pareciera que vamos a ganar un 3-0 pues hay partidas en que si nos meten hasta siete goles ocho goles la vez que estamos aprendiendo y esto es poco a poco ir mejorando en el roca league sin la necesidad de jugar a mira qué bonita sin la necesidad de irnos a un competitivo sentirnos la gran cosa y todo eso ahí está el gol del bar que la elevó bonita me agarró y hizo el sumiso el sombrito para meter el gol bien nada más en mi vida de reversa ha de hecho yo fui el que se la elevó para que el lago por tocar y la metiera muy bien trabajo en equipo del barrio y un serpilletano y vamos ahí vamos chavos en el rock el big tratando de meter goles como en esta que los engañamos pensaron que nos íbamos a ir con todo y no y ahí metimos el gol para todos ellos estos dos que se fueron de filo y en más despacito de la dicta papá es toda tu llega metimos así es entonces pues son saludos ustedes y bueno si vamos en este partido por ejemplo vamos 22 parejito va parejito y bueno y se va a acabar el partido si le batallamos y de repente me quedó ahí pues va para adentro a 19 segundos del final esperando ganas empatarán y eso está padre porque pues ahí vamos ganando esos partidos del manco squad y bueno pues poco a poco les digo íbamos mejorando aunque pues hay partidas que si no las vemos bien difíciles pero bien difíciles y te lo van a ver pero bueno ahí venían atacando sus cuates y como les digo yo me voy para atrás agarro contragolpe y solito frente a la oportunidad no ya no iban a llegar nadie nadie ni va a llegar ese balón y así es como me gusta meter los goles en este juego del rocker league agarrarlos a contragolpe porque sé que no van a llegar jamás jamás y ahí está y bueno pues no soy el único que mete goles también ahí está poder ahí está el bar y a veces el el teacher que nos está enseñando nuestro entrenador el Spocky Diamond ahí está trata de enseñarnos a hacer jugadas y todo eso pero bueno hay que está otro gol más les digo que no soy el único que mete goles y por qué no un gol también de poder latino frente a la portería la jugó bien porque eran tres contra el bar y llegó a poder a empujarla solamente y ganar esta jugada muy buena del manco squad me gustó el nombre me gustó el nombre del equipo manco squad bueno hoy otro gol más a que pega en la pared y ya no puedo rematarlo porque me agarró contrapié pero viene poder latino y dice que huele señores no se olviden de mí aquí estoy yo también meto goles y véanlo la agarró de robot y dice va para adentro papi y si la metió la metió a la portería y bueno aquí voy a tratar de meter gol que no pude un robotito me queda contrapié pero agarró el turbo y esos pues no sé qué hicieron pero mejor en el balón y me la ganó el bar el maldición todo bien todo bien lo que fue asistencia si fue asistencia de dracón ahí le pegué yo y si de hecho si la gol mía le desde el bar pero bueno estuvo bien el chiste es ganar y aquí ya otra jugada más que mete el bar para meter el quinto gol y el solito una necesidad de que yo se las ponga el solito llega y miren ese giro de 180 grados llega y mete el gol estuvo muy bien y aquí miren cómo vamos perdiendo tristemente hay partidos en los que no siempre se ganan y son bonitos pero lo que importa es esto sacar el bullo la casta cuando se puede tener el gol y meter el gol de la honra es bonito satisfactorio aunque hayamos perdido 5 o 6 0 6 1 pero que vean que también pues se le se le pelea se tratan de competir y mejorar poco a poco y eso se ha dedicado el manco squad y aquí me volaron me volaron y bueno vamos a contragolpe como es mi costumbre a la desvío quedó volando no sé qué pasó se cae mi carro de cabeza y me tocó quieren ver la repetición y cómo fue el gol claro que sí aquí está para todos ustedes y véanlo le pegué la decisión de sus compañeros y sin querer la metió aunque el otro intentó sacarla ni modo me vendieron ese gol valió la pena y aquí vamos perdiendo otra vez a ver si podemos meter un gol de la honra y aunque sea y con esta nos pedimos no sin antes de decirte que te suscribas le des like y activa la campana de notificaciones para ver más vídeos como este yo soy dragon y nos vemos hasta la próxima sin antes de decirte felices juegos bye bye no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos darle like y compartir muchas gracias por acompañarnos yo soy el y hasta la próxima no